La actriz reveló cómo Brad Pitt la defendió del productor Harvey Weinstein en los 90. Foto tomada de la web la actriz Gwyneth Paltrow reveló la manera de cómo Brad Pitt intervino para frenar el acoso sexual que sufrió por parte de Harvey Weinstein. Si alguna vez la vuelves a hacer sentir incómoda, te mato, advirtió Brad Pitt al productor Harvey Weinstein luego de que Paltrow, su novia de entonces, le contara que el productor había tratado de abusar sexualmente de ella. Las declaraciones de Gwyneth Paltrow fueron realizadas en el programa de radio de Howard Stern y tienen que ver con un hecho que sucedió en 1995, de acuerdo a Infobae. En su entrevista Paltrow indicó que el actor estadounidense vio a Weinstein durante la premiere de Hamlet en Broadway, se acercó, lo empujó contra una pared y amenazó con matarlos y la seguía molestando. Bono de Udo se cayó en pleno escenario y eso no le impidió seguir cantando, lo amo por esto, dijo Stern al escuchar el relato, lo que provocó que Paltrow respondiera, también lo amo por esto. La actriz además señaló que Pete es el mejor por hacer eso cuando ella aún no tenía fama ni poder. Cabe señalar que Gwyneth Paltrow dio detalles de la manera en que el productor la acosó en 1995 en una nota con el New York Times. Según la actriz el productor la acosó e intentó abusar de ella en un hotel de Beverly Hills cuando ella tenía 22 años. Asimismo, la actriz contó que Weinstein le dio un masaje y luego le pidió pasar a su cuarto, pero que finalmente pudo escapar, era una nena, estaba petrificada. Estaba muy conmocionada por todo y acababa de aceptar hacer dos películas con él, explicó. A fines del año pasado, Paltrow fue una de las primeras en brindar su testimonio a la prensa y de alguna manera allanar el camino para más mujeres se animaran a denunciar al conocido magnate. Optima Optima Optima